¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Oigan, qué felicidad, qué bendición, qué emoción puede estar en un video más con ustedes. Les juro que los extrañaba un chorro y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que ya muchos de ustedes entraron a la escuela y obviamente me preocupo por ustedes porque quiero que sean los mejores de la clase. No, pero yo en serio, cuando yo estaba en la escuela, que en la prepa, que en la uni, la verdad es que yo tuve que ir descubriendo muchos tips, muchos trucos para estudiar porque luego pues tienes que exponer, luego están los exámenes, luego está que el examen de admisión para la uni, la verdad es que es un rollo, entonces yo dije a ver, ¿cómo puedo hacer para ir aprendiendo para que se queden esos conocimientos en mi cabeza? Entonces fui descubriendo varios tips que entre mis amigas y yo nos decíamos o que incluso yo iba aprendiendo, iba descubriendo cuando estaba estudiando y por eso quiero contarles en este video esos truquitos y esos tips que la verdad a mí me funcionaron muchísimo. Ustedes dirán, a ver Skarkuchi, ¿cómo vienes a darme consejos? Pues cuéntame cuál era tu promedio. Yo me gradué de la carrera de comunicación con promedio de 9.2, o sea, imagínense la carrera con promedio 9.2, la verdad es que sí le ponía ganitas, tal vez faltaba un poquito pozo, ya ves me quedaba dormida, pero a la hora de la hora para estudiar hoy sí que no le ponía peros, le ponía toda mi atención y en verdad aplicaba estos truquitos y estos tips. Y mis amores, como vi que les gustó mucho el sorteo internacional que hice hace poquito, en el video de hoy también haré un sorteo internacional de útiles, así que si quieres saber cómo participar, lo único que tienes que hacer es quedarte hasta el final de este video. Y pues sabes que hay mucho bla 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 Skarkuchi, yo vine aquí a ver los trucos, a ver los tips, ¿estás hablando demasiado? Tienen toda la razón, vamos a comenzar con el video de hoy. El truquito, el tip número uno que les quiero dar mis amores es que lean primero todo lo más importante, primero chequense bien el temario, vean qué es lo que va a venir y lean toda la información que tienen. Para esto obviamente es sumamente importante que no empiecen a estudiar un día antes. No, 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 no se hagan que después, entrando, entrando a la escuela, muchas veces los maestros nos dicen, ¿saben qué? De tal fecha a tal fecha son los exámenes, así que yo creo que tenemos bastante tiempo para prepararnos y así tendrán tiempo de revisar toda la información con calma, checar todo su temario y después de que ya leyeron bien cuál es la información que tienen, ahora sí, algo que a mí me sirve bastante, bastante, es empezar a subrayar todo lo más importante. Y pues a la hora de la hora es mucho más fácil leer la información que ya subrayamos, que sabemos que es lo más importante y se nos va a quedar con más facilidad y más claridad. El truquito, el tip número dos que tengo para ustedes, la verdad es que a mí me hubiera gustado enterarme antes porque en serio que me salvó de muchas, de muchas, de muchas y yo conocí esta página, pues casi cuando ya estaba por finalizar mis estudios, pero en verdad que me salvó muy cañón, ahorita les voy a contar la historia. La página que les digo se llama Unitips y te ayuda para estudiar si tienes tu examen de admisión para la universidad, desde el examen de la UNAM hasta el examen de Ceneval o incluso también tiene cursos de regularización, por ejemplo, el curso que a mí me salvó fue el de física y química porque les juro que yo era malísima, era una papa. Son pequeños cursos en formato de video, o sea, no es como que tienes que estar leyendo ahí súper aburrido. No, 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 para nada, es como si tú estuvieras viendo un video en YouTube donde te están explicando. Sé que muchos de ustedes están así como, a ver escarcucho y cómo funciona esto, si vas a explicar, explica bien y tienen toda la razón. Lo primero que tienen que hacer es meterse a la página unitips.mx. En este caso, pues obviamente yo ya me registré porque gracias a esa página pude pasar física y química, pude graduarme. Una vez que se registran, le vamos a dar a probar curso. Dependiendo de lo que ustedes necesiten, pueden elegir. Y algo muy padre es que te dan tres lecciones para que pruebes de manera gratuita para que aprendas y veas cómo está el rollo. Busca explicarlos haciendo uso de conceptos específicos. Para que vean que no solo les doy truquitos y buenos tips, les conseguí un código de descuento y obviamente con mi código de descuento unicuchi. Recuerden que tienen el 10% de descuento para los cursos, entonces es algo muy increíble para que se ahorren un poquito. El siguiente tip, truco que tengo para darles. La verdad es que se me escuchó un poquito raro, un poquito chistoso. Y bueno, ustedes se van a reír de mí, pero les juro que a mí me funcionaba y neta, cada vez que usaba ese trip y ese truco, sacaba nueve en mis exámenes. Les juro que es muy raro que me saliera alguna mal. Pero lo que yo hacía es que tipo, una vez que ya subrayé todo lo más importante, todo lo que viene en mi temario, pues me grababa con una nota de voz en mi celular repitiendo como todo eso, lo más importante, lo que había subrayado así de, de tal fecha, tal fecha, Benito Juárez hizo esto, 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 nació tal, 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 tal cosa. Pues me grababa, amigos, leyendo toda esa información y después de que ya tenía toda esa información grabadita y guardadita en mi celular, ahora sí me la pasaba escuchando ese audio todo el día, todos los días. Que de verdad, de verdad, de verdad, sí sirve, tienen que intentarlo. Este siguiente tip es muy importante y también vamos a regresar un poquito al truco número uno. Y es que les digo, es muy importante que no empiecen de estudiar de un día para otro porque número uno va a ser súper cansado, número dos no les va a dar tiempo, obviamente, y número tres van a estar como todos apresurados, o sea, su mente no va a saber ni qué onda. Y este siguiente truco, este siguiente tip, yo sé que les va a gustar mucho y es que necesitan descansar sus ocho horas para que puedan agarrar toda esa información que necesitan y poderla guardar y almacenar de una manera buena, de una manera positiva, porque obviamente si están cansados, si no han dormido bien, si se sienten como que todos desganados, es muy difícil que su cerebro pueda ponerle el 100 y recordar las cosas. Este truco número cinco igual a mí me salvó de muchas y les juro que cuando yo estaba en el examen y recordaba la información, la recordaba por las hojas de colores y es que para este truquito lo que van a hacer es escribir en diferentes hojitas de colores la información, de esta manera vamos a ayudar a nuestro cerebro a recordar lo más importante, obviamente no se vayan a poner a llenar en las hojitas de colores todo lo que tienen en sus libretas, no, 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 tienen que escribir solo lo más importante ahí y de esta manera vamos a engañar tal vez un poquito nuestro cerebro, vamos a jugar con él para que nos pueda ayudar a recordar esa información mediante los colores de las hojitas. Este siguiente truco amigos también me funcionaba, les juro que ahorita que estoy recordando todo esto, digo en serio que esto sí funciona porque yo lo hacía siempre cuando iba a presentar un examen, sobre todo cuando son de esos exámenes de que casi valen todo el porcentaje de la calificación y tú estás como que en verdad lo tengo que pasar con 9, lo tengo que pasar mínimo con 9.8, o sea en serio, en serio, en serio, como que soy muy matada, 9.8 no, soy muy nerd, como, como, como que no se puede. Intenten repasar, estudiar esa información al despertarse y al irse a dormir porque de esta manera están acostándose con información y están levantándose con información, pero ojo, muy importante es que como les digo no lo hagan cansados, o sea ustedes se van a dormir a las 9 de la noche, bueno, 8 y media me pongo a repasar, me pongo a estudiar y es muy importante porque como les digo estamos acostándonos y levantándonos con información y esto va a hacer que se nos quede de una manera como más rápida, más práctica, como que nuestro cerebro está en onda, vamos a descansar, estamos descansaditos y lo vamos a recordar así, miren, así. Y para esta última que es el truco número 7, vamos a combinar algunos truquitos anteriores, vamos a estar leyendo lo más importante, pero no solo así en silencio, sino que lo vamos si quieren hasta gritar, para que también como que al mismo tiempo que lo estamos pensando y lo estamos procesando, también nos escuchemos a nosotros mismos repetirnos esa información. Y pueden combinar con este truco el truquito de las hojas de colores, o sea ustedes están estudiando con las hojitas de colores y también repasando en voz alta y lo pueden agregar a hacerlo antes de dormir y al despertarse y ahí ya tenemos tres truquitos en uno. Y la verdad es que quise cerrar esa con broche de oro porque les juro que funciona un chorro, a mí me ayudó, a mí me salvó, o sea, ¿qué haría yo sin esos trucos, sin esos tips? O sea, yo no me lo ha pasado. Oigan, no, ya en serio, estos son los 7 trucos que a mí me ayudaron muchísimo, que me sirvieron un montón para estudiar en la prepa, en la secundaria, en la universidad. Y amigos, antes de terminar con este video, como les dije al principio, el día de hoy voy a hacer un sorteo internacional. Número 1 y que obviamente no puede faltar, pues es la mochilita para la escuela, ¿verdad? Es igualita a la de mi sorteo anterior porque bueno, les gustó mucho, es un color que a mí me gusta muchísimo, está súper padre, es toda rosa. Vean la tela, como ya les dije, está increíble porque es como esas telas que se mojan y no les pasa absolutamente nada, entonces me gusta bastante. Lo siguiente que elegí y que me emociona muchísimo son estos plumoncitos, la verdad es que se me hacen súper cool. En serio, esa es la parte que más me emociona de la escuela cuando vamos a estrenar plumoncitos o colores. De ahí tenemos dos libretitas de un color muy cool que es mi color favorito, ya lo saben, el rosa. Y este color que igual se está usando muchísimo como estos colores pues llamativos, naranjita, así que ahí están, dos libretitas. Algo que también noté que les gustó bastante en el sorteo anterior, fueron estas plumitas de colores, así que compré otras para regalar. Unas plumas también normalitas, la negra, la roja, la azul y el lapicito para que no falte. Compré más plumas de colores porque soy fan. Marca textos para que apliquen los truquitos que les estoy dando en este video para estudiar, obviamente muy importantes, no pueden faltar. Muy indispensables por si nos equivocamos, yo sé que casi no nos equivocamos, pero por si las moscas, ahí están unos correctorecitos, ahí están dos correctores, amigos, para que luego no anden diciendo, ay, estoy todo sucio mi cuaderno, no regalaste correctores. Ahí están los correctores. También compré estas acuarelas escolares porque me encantan, porque las amo, porque amo pintar colorcitos. Y pues para que no me anden diciendo, ay, es que arcuchido, ¿dónde voy a guardar mis plumas, mis lápices, los correctores? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está el estuche, que yo tengo uno así en negro, me gustó muchísimo porque aparte de estuche, también te puede hacer una fiesta así como que, a ver, ya llegué, ya llegué con mi bolsa súper cool, ignoren mi uña que no está pintada, tú llegas a la fiesta, estuche y bolsa de fiesta, como de que no. Estos son los útiles escolares que tengo de regalo para ustedes y para ganarse todos estos útiles escolares, lo tienen que seguir cinco simples pasitos. El número uno es suscribirse a este canal y activar la campanita. El paso número dos, amigos, es registrarse en la página de Unitips, que aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link para que vayan, se registren y chequen cómo funciona porque en verdad es súper útil para ayudarnos a estudiar. Número tres, seguirme en Instagram, que por aquí va a estar apareciendo mi Insta para que vayan y me sigan. El paso número cuatro, tienen que mandarme dos capturas de pantalla muy importante a mi Insta. La captura de pantalla número uno es que ya se registraron en la página de Unitips. Y la captura de pantalla número dos que me tienen que enviar es que están suscritos a este canal y con la campanita de notificaciones activadas para que siempre, siempre, siempre les llegue la notificación cada vez que yo subo un videíto. Y el paso número cinco es que aquí en los comentarios tienen que decirme cuál fue su parte favorita de este video y también comentar de dónde son, de qué país, de qué ciudad. Aquí en los comentarios los voy a estar leyendo. Y pues bueno, amigos, estos son los cinco simples pasos que tienen que seguir para poderse ganar todos estos increíbles útiles escolares. Y pues bueno, bebecitos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que si fue así no olviden darle muchos likes, suscribirse, activar la campanita, comentar todo lo que ustedes quieran. Y en verdad, mucha, mucha suerte con este sorteo. Voy a estar anunciando al ganador o a la ganadora el próximo sábado 14 de septiembre. Aquí en mi canal, en el video que suba, en un comentario fijado para que estén muy pendientes. Y pues bueno, mis amores, sin más que decir, sin tanto bla, 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 les quiero decir que los amo con todo mi corazón. Yo me despido y los veo hasta el próximo video y que Diosito me los bendiga.